El partido, una lástima porque, a ver, faltaba poco para terminar. Creo que se hizo un partido inteligente, enfrentábamos al campeón del mundo, al mejor del mundo, y en cuanto al gol, la verdad que era un tiro libre que estaba muy cerca, yo no veía nada, tenía cuatro míos y tres de Argentina. Cuando la vi pasar ya estaba entrando al palo. Si tuvo algo más para hacer o no, lo hablaré con mi entrenador arquero y trataré de corregirlo si es así. ¿Y antes el que hubo libre zona mal, Hernán, Ecuador tuvo un par de situaciones bastante claras sobre el segundo de Kevin Podríguez, pero lamentablemente no entró y se vino el gol de Kevin Podríguez. Sí, tuvimos algunas contras que lamentablemente no pudimos terminarla del todo bien, pero bueno, da la sensación de que pudimos perder por más, pero también pudimos hacer algún gol, y bueno, son esos partidos en los cuales no te puedes equivocar porque estás jugando contra los mejores del mundo y el mejor del mundo demostró por qué lo es, me parece, y ahora hay que pensar en Uruguay. ¿Qué sensaciones, Hernán, que quedan de cara a Uruguay? Perter no es bueno, pero ¿qué sensaciones nos quedan? No, de tranquilidad, el equipo entregó todo, habrán habido errores, habrá cosas que mejorar, pero me parece que nos podemos mirar a la cara, sabemos que más allá de cometer algún error, el equipo se entregó al 100%, se les jugó a los mejores del mundo y no pasamos malos momentos, o muchos malos momentos, entonces la verdad es que personalmente estoy tranquilo, hay un gran grupo, chicos nuevos, un nuevo proceso nuevo, en el cual hay que tener tranquilidad y seguir trabajando.